El proyecto Escuela de Emprendedores Solidarios para la Articulación de Redes de Comercialización de Insumos Medicinales en el Distrito de Santiago de Pupuja, Región Puno, ha continuado avanzando en su segunda etapa. Durante el periodo comprendido entre 2023 y 2024, hemos mantenido una colaboración estrecha con la Asociación de Productores Cristianos Laicos de Santiago de Pupuja, APROCLAS. Se llevaron a cabo evaluaciones iniciales para comprender el nivel de conocimiento de los beneficiarios sobre diversos temas. Además, establecimos un convenio con Canaid para llevar a cabo diversas actividades conjuntas. En este contexto, organizamos un conversatorio virtual que recibió una respuesta muy positiva por parte del público. En Santiago de Pupuja, hemos comenzado la construcción del local Jampiwasi, destinado a la producción de insumos medicinales del proyecto. En ese marco, se ha elaborado un plano y actualmente se encuentra en proceso de construcción. Sí mismo, hemos proporcionado espacios de fortalecimiento sobre gestión comunitaria del agua, acompañados de materiales didácticos como folletos informativos. Esto ha permitido una reflexión profunda sobre la problemática del agua y ha facilitado el proceso de implementación, especialmente en la construcción de reservorios de agua con geomembrana, conocidos como cochas, utilizando un sistema de cosecha de agua y tanque elevado. Se espera que esta parte del proyecto esté completada al 100% para agosto. Estos sistemas de captación de agua pluviales son fundamentales para adaptarse al cambio climático y aprovechar el agua para la agricultura, ganadería, producción de plantas naturales y medicinales, entre otros. Para avanzar con las actividades del proyecto, estamos iniciando talleres sobre elaboración de aceites esenciales, tinturas y filtrantes. Al mismo tiempo, como parte fundamental del proyecto de la Escuela de Emprendedores, hemos realizado una revisión de bibliografía para la elaboración del plan de negocio, el cual será implementado en los próximos meses. Con el respaldo de Lemonite Charitea, desde IDECA seguiremos acompañando de cerca a las comunidades de la región altiplánica del Perú.